¡Escuchemos! Y llegamos a Berlín, donde está Erick Alcaño. Acá estábamos terminando una deliciosa chucrut que estamos comiendo con Rudolf Wirschow mientras escuchamos Radio Rebelde y todo lo que decía mi padre sobre las cuestiones del poder. Y Rudolf Wirschow, que fue diputado acá en el Bundestag, en el Congreso Alemán, sí, me dice que uno en realidad no sabe muy bien las cuestiones del poder. Porque usted también se interesa la política, ¿no, don Rudolf? Sí, en realidad me interesa mucho la política, pero usted me trajo acá para que yo hable de medicina. Bueno, sí, en realidad le digo yo. Pero me dice Wirschow, en realidad mi trabajo en medicina para mí es una continuación de mis convicciones políticas y de mis visiones sociales. ¿Cómo es eso? Sí, mire, yo vivía entre 1921 y 1902. Y en realidad se me conoce porque trabajé el tema de las células. Porque antes, hasta hace pocos decenios, medio siglo, nada más, se creía aún en la medicina de Hipócrates, de los griegos, de Galeno, que había cuatro humores, el melancólico, el bilioso, el sanguíneo, el flegmático, y que las células dependían de eso. Y en realidad, yo lo que vine a decir acá es que hay una patología de las células, que las enfermedades transitan por las células, y lo cual es muy importante también para todo lo que es la epidemiología y las pestes, porque es ahí donde se infecta el virus. Ah, mire, qué bien, sí, 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 realmente estoy muy, muy orgulloso de eso. Pero usted empezó su carrera muy joven. Yo empecé mi carrera en 1839, me recibí con altos honores, trabajé enseguida sobre el tema de las células, y como estaba un gobierno prusiano bastante autoritario, sin embargo, me gané una cátedra y me mandaron, en 1848, a la Alta Silesia, porque ahí había un brote de tifos. Y entonces fui a ver lo que pasaba, y rápidamente, cuando volví de mi misión, el gobierno prusiano me dijo, y bueno, ¿qué hay que hacer contra el tifos? Esperando que yo les diera algún medicamento mágico o alguna solución, y lo que les dije, lo que hay que dar es justicia social. Sin acá hay que poner infraestructura social, hay que poner cloacas, hay que dar buenos trabajos, hay que dar buenos sueldos, y ahí vamos a circular a todo el mundo. Pero eso es una idea totalmente revolucionaria. Justamente, unas semanas después, estalló la revolución de 1848 en Berlín, me dicen, mientras apura un poco su cerveza, para bajar lo que queda de chucrut. Y bueno, la revolución de 1848, y fui a las barricadas, que anduvo tirándose tiros, y bueno, vio cómo es esto, ¿no? Cuando uno es un médico comprometido. Porque para mí la medicina es casi una ciencia social. No me diga en serio, pero es muy groso lo que dice. Bueno, si me estuve tiroteando con los prusianos, imagina que no voy a andar con chiquitas. ¿Cómo es eso? Claro, la peste en realidad, las epidemias, son fenómenos sociales que tienen algunos aspectos médicos. Pero si usted se fija bien, me dice, en realidad todo es una cuestión de infraestructura, de sanidad, de justicia social, de régimen político. Ah, pero... Y además usted es considerado un genio en la medicina. Sí, sí, eso dicen, porque bueno, trabajé mucho, como le decía, el tema de las células, el tema de la sangre. Me echaron, obviamente, del hospital, después de que me vieron tirando de tiros a la guardia cruciana, pero a las 15 días me tuvieron que llamar de nuevo porque realmente soy muy buen médico. Y como consecuencia de ese compromiso con la salud, fui electo concejal de Berlín y ahí diseñé las cloacas para la ciudad de Berlín, sabiendo que un montón de epidemias van por las cloacas. Mire usted lo que tiene el conurbano bonaerense, me dice Virchow. Tanta gente que no tiene cloacas, porque a veces tienen agua, pero no tienen cloacas. Entonces el agua llega, pero no tiene por dónde salir. Y hay mucha gente, por supuesto, que no tiene ni agua ni cloacas. Por lo tanto, es absolutamente fundamental encontrar con esa infraestructura básica, que es un derecho humano. Y va a ver cómo desaparecen las enfermedades, baja la diarrea, bajan las enfermedades infantiles, la gente va a vivir mejor. De nuevo, le digo, la medicina es una cuestión social, porque el médico, me mira así, con sus ojitos, el médico la medicina la aprende, no para tener una carrera, la aprende porque tiene que ayudar a la sociedad. Eso es la medicina para mí. Bueno, pero después me enteré también que fue electo diputado. Sí, fui electo diputado a la dieta prusiana, en realidad. El Bundestag es una cuestión más moderna. La dieta prusiana, una dieta bastante frugal, debo decir, pero ahí me agarré con Bismarck, porque en realidad yo estaba en contra de que Alemania hice la guerra. Yo estuve en contra de la guerra de 1866 contra Austria, de la guerra contra Francia en 1870, pese a que ayudé a los heridos, pero no, 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 para nada. Y tanto es así que Bismarck me provocó en duelo. ¿Lo provocó en duelo el canciller Otto? Bismarck. Sí, sí, me provocó en duelo. ¿Y usted qué hizo? Porque, bueno, algo de experiencia en las barricadas debía tener. Sí, pero lo que hice fue mandarle dos salchichas. Sí, como las que comimos en la chuclote, le mandé dos salchichas. No, en serio. Le mandé dos salchichas por un papel que decía, canciller, una de estas salchichas está envenenada, con un veneno que no permite la vida, que no hay cura. La otra está perfectamente sana y es muy rica. Ya lo que me batió, que usted me provocó a duelo, yo elijo las armas. Las armas son las salchichas. Una está envenenada, la otra no. No, cómase una, yo me como la otra. A partir de ahí, claramente, el canciller debe ser las pocas veces que Bismarck retrocedió. Y no, 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 no hubo más. No siguió, particularmente. Cuando uno está en una relación así, tiene que salir por el humor. También para salir del laberinto, una de las salas tiene que ser el humor y la ironía. Si no, estamos perdidos. Bueno, después yo seguí trabajando, me dice Birchow, en toda la cuestión celular, en las patologías. Tuve muchos alumnos y me di cuenta, descubrí lo que es la trombosis. De hecho, yo le puse trombosis a la trombosis y también émbolo al émbolo. Es decir, que trabajé en todas esas cuestiones de sangre, pero muy importante todo lo que dice usted. Y no le dieron el Nobel de Medicina, no, no, no. Fallecí justo en el segundo o tercer premio Nobel de Medicina, así que no me lo dieron, pero se lo dieron a la gente que trabajó en todas las epidemias, etc. Así que ya cansado, como Borges, digamos. No, no me dieron el Nobel, qué va a ser. Cosas que pasan. Ya pedimos un cafecito, un café turco pedimos. Y me cuenta también que es amigo. Ah, pero viene, dijo, está bien, es amigo suyo. Sí, sí, acá le presento, me dice Heinrich Schillmann. Ah, Heinrich Schillmann, el arqueólogo. Sí, sí, el que descubrió el sitio de Troya. Es muy amigo mío y me invitó a las excavaciones, así que me dediqué también un poco a todo lo que es la arqueología, la ciudad de Troya. Esa máscara de galenón, de oro. Y realmente es muy importante. Lo que no sabe, dice Schillmann, que todavía tiene un poquito de tierrita que vino de su excavación en Troya. Lo que no saben, en general, es que yo me guié, con la ayuda de Virchow, me guié en base a la Ilíada, a Homero, a toda la mitología, para tratar de encontrar el sitio de la ciudad de Troya. Ahora que hay tantos aparatos modernos que pueden ver la tierra de arriba, bueno, el trabajo que se hizo fue un trabajo sobre todo intelectual y descubrimos Troya. Es más, descubrimos que había como siete, nueve ciudades de Troya superpuestas y que la de los griegos era la tercera, porque era la más quemada. Y no saben, me dice Schillmann también, que acá el amigo Rudolf, en 1873, los prusianos quisieron ennoblecerlo y que se pase a llamar von Virchow. ¿Y qué hizo? le pregunto a Rudolf. No, mire, una vez que usted tiró tiros en una barricada, que piensa que la medicina es social, que la cura de todos los males es precisamente la justicia, no, uno no puede ser noble, así que decliné el honor. Mire usted. Y bueno, ya estamos por pedir la cuenta, y me comenta von Virchow que no entiende lo que fue la manifestación de ayer, que justamente, si el tema es la cuarentena para los que pueden ejercerla, el asunto, es un asunto de justicia social, no hay que correr riesgo de enfermarse, porque si uno se enferma, por más que después la medicina logre salvar, está ocupando una cama de hospital, está ocupando un respirador, hay una logística en todo esto que quizás no se den cuenta la elemención política. Mire, parecen terraplanistas, me dice, parecen antivacunas, anticuarentenas, no tienen ideología, uno que ha peleado siempre por una idea. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Rudolf, realmente un placer, un gusto haberlo conocido a Schilman, ya lo convocaremos al laberinto a ver si también hace excavaciones. Así que nos vamos dejando a este gran médico, gran militante, que para quien la medicina es una rama de las ciencias sociales y sobre todo es política. Muchas gracias.